Sport Chavelines Jr. luego de una campaña positiva y de buena racha se prepara para su debut de este sábado 29 en Pacasmayo ante el campeón de Gran Chimú. Conversamos vía telefónica con Cristian Carranza. Sabemos que va a ser complicado, pero para eso tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y afrontar cada encuentro de la mejor manera, ¿no? De una manera óptima para encontrar el pico alto de lo que respeta nuestro rendimiento y gracias a Dios estamos por ese camino. El cuadro campeón de Pacasmayo está concentrado en lo que brindará en calidad de local. Con toda sinceridad, el primer rival conocemos poco, ¿no? Sabemos que es el campeón de Gran Chimú y va a querer iniciar de la mejor manera esta etapa. En su calidad de visitas, saldrá a replegarse, pero como te reitero, debemos ser inteligentes y manejar los hilos del partido y la mínima ocasión que se nos presente poder concretarla. Para Carranza en esta etapa no hay equipo chico, pues todos están en condiciones de complicar y avanzar. Sabemos que cada equipo está en esta instancia por algo, ¿no? Sabemos de las condiciones de cada equipo, que si bien es cierto ha llegado a esta etapa por méritos propios y todo equipo va a ser complicado, ¿no?